ya en su momento, o incluso los foros, los glosarios, son actividades que el estudiante tiene que generar. Vamos al ejercicio específico de cómo incorporar primero un recurso. Entonces trabajemos en uno, aquí miren, en el tema 4, ejemplo, tenemos ya dos palabras incorporadas, recursos y actividades. Bueno, esto es una cuestión simplemente de organización. Yo he colocado recursos para debajo de él colocar los elementos como recursos. Miren, aquí está recursos y acá abajo la ley. Aquí vamos a incorporar un documento PDF, que sería la ley 1145 de 2007. ¿Cómo lo hago? Hago clic en recurso, elijo qué es lo que quiero hacer. Si voy a hacer una página de texto, o sea, un texto corto, lo podría hacer de esta manera. Si quiero agregar una imagen, lo puedo hacer por etiqueta. Entonces voy a agregar, o como archivo, o una página web. En este caso, yo ya tengo el archivo PDF, o archivo Word, podría ser, o un PowerPoint, lo puedo colocar así. Entonces dice, enlazar un archivo o una página web. Hago clic, espero un momento, y me aparece esta ventana donde me dice que voy a agregar un recurso. Cada recurso debe tener un título, aquí me lo está pidiendo obligatoriamente. En este caso, es la ley 1145 de 2007. Así le voy a colocar el título. Esta zona es una zona descriptiva de lo que es este recurso, pero no es obligatoria. Se dan cuenta que no está en rojo, entonces no hay necesidad de colocarla. Tengo solo el título, y me dice aquí, escriba la dirección donde está el archivo. Pero si no la sé, le puedo dar clic en elegir o subir archivo. Hago clic, se despliega esta ventana, donde encuentro como un directorio de elementos que voy creando. Por cuestión de orden, yo siempre creo directorios. O sea, si en este caso tenemos banners, todos los elementos de imágenes, los PDFs, donde voy a guardar los elementos PDF. Es posible que pueda crear desde aquí un directorio. Vamos a crearlo. Un directorio, muy sencillo, que diga, ejemplo, presentaciones. Entonces, ya tengo otra carpeta llamada presentaciones. Si me quiero ingresar a ella, en este caso no voy a crear a presentaciones, sino a PDF. Hago clic en la carpeta y ya estoy ahí. Dentro de esta carpeta encontramos ya dos archivos. Si mi archivo está ahí, pues lo seleccionaría. Si no está, lo puedo subir. Entonces, mirenlo. Subir. Clique en subir un archivo. Le doy seleccionar, examinar, perdón, y lo busco. En este caso ya tengo un directorio escogido. Lo busco en mi computadora. La ley 11.45. Le doy a abrir. Y doy clic en el botón subir este archivo. Muy bien. Ya lo tengo aquí. ¿Cómo lo selecciono? Es importantísimo esto. No es haciendo clic aquí porque lo abriría. Sino al frente. Al frente, esa es la derecha. Después de la fecha y hora, aparece la opción elegir. Aquí casi no se percata, pero es esta. Entonces, elegir. Le doy clic. He elegido. Aquí está el nombre de ese archivo para subirlo. Muy bien. ¿En qué ventana quiero abrirlo? Es importante que ustedes siempre escojan una nueva ventana. Es decir, que cuando el estudiante haga clic en ese archivo, lo abra en una ventana aparte, y no lo abra dentro de la misma plataforma, para que así el estudiante no se pierda. De lo contrario, es posible que él se confunda en la navegación. Entonces, por favor, escojan nueva ventana. Muy bien. Solo es eso. Le damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Un clic. Y ya tendríamos nuestro elemento. Vamos a buscar. Recuerden que lo incorporamos en la sección 4. Ya está nuestro archivo aquí. Mírenlo. Ahora viene la cuestión de ordenamiento. Yo quiero ordenarlo. Yo quiero meterlo aquí debajo de recursos, como están los demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero lo voy a subir. O sea, subir a este renglón de acá. Entonces, doy clic en mover. Miren que me... Espero un momento. Me van a aparecer las secciones. Cada casilla de estas con una flecha me representa el lugar exacto donde lo quiero colocar. En este caso, tengo presente que yo estoy en el lugar tema 4 y lo iba a colocar debajo de la palabra recursos. Entonces, le hago clic aquí. Pues igual lo puedo colocar en cualquier lugar que quisiera. Hago clic ahí. Y ya lo he movido. Vamos a mirarlo. Mírenlo. Estaba acá abajo. Volvió a subir acá debajo de recursos. Ahora bien. Insisto. Esto es simple ordenamiento. Es cuestión de presentación. Como cuando hago un trabajo en Word o un trabajo en PowerPoint. Se ve mejor si yo coloco tabulado. Entonces, ¿cómo lo tabulo? Moviéndolo hacia la derecha. Hago un clic. Con el icono de mover a la derecha. Mírenlo. Y ya está tabulado. Es mejor así que ir generando como un árbol de ordenamiento. Bien. Eso es para subir un archivo o una página web. Voy a hacer el ejercicio. Entonces.